¡Suscríbete al canal! Ok, arranco yo primero Empezando desde cero Criado en caserío, pareada y sendero Este chamaquito me ha gustado el rap Haciendo pistas no me igualan Cuando gestaste hip hop Humo, voto humo, lo consumo Y todavía reviento como luchador de sumo Estaba retirado, un poco me aguanté En la calle un par de pesos, papi, me busqué Mire una casita, me gustó y la compré Conocí una barranquiteña y me casé Tengo una familia ahora por la que saco la cara Viviendo una vida correcta Aunque la mía ha sido mala No es sacando en cara Pero pa' lo que ya se cayó nadie lo para Así que mátese, diciendo lo que quieras Yo voy pa' arriba, papi, alante Viva mi bandera En este segundo verso vengo caliente intenso como la estrella más brillante del universo Esto es dedicado a mis panas, a los que fuman alas Desde temprano en la mañana hasta la madrugada Y el que no fuma, pues ni los frescos Vigo, toma dos alas de estos Con semillas, sin semillas Pasan los que se terminan No me quiero quemar los dedos con la guía Es un rap con cranberry, una bebida explosiva que sube de abajo hacia arriba Trago de lado a lado y el que esté arrebatado que me hace una mano Yo voy a seguir indolando La masa, música que arrebatan Izquierda, derecha, la música se encuentra y la gana de mover aumenta Yo voy a seguir indolando La masa, música que arrebatan Trago de lado a lado y el que esté arrebatado que me hace una mano Mr. Cash y le mete Oye, mi socio también se compromete y se que nada en la vida viene de cachete Y me ha jodido por lo mío Encontra enfermedades franqueo y empío Mala vibra y desafío En altos millas de mentalidad aburrido No le doy cuenta a nadie de lo mucho que yo he sufrido Me informaste el pensamiento un laberinto Donde está lo más sabio y ninguno más salido Eso no me venga con cuento de nada El explosivo mental se cae de la bala Yo voy a seguir indolando La masa, música que arrebatan Y no hay pa' ir pa' que cruza la raya Con pego más socio Yo voy a seguir indolando La masa, música que arrebatan Cuidado que no te cuesta, juega me dio la marrota El juego, repito, lo digo ahí Yo voy a seguir indolando La masa, música que arrebatan Lo que le coge es el ciento, yo lo hago en 16 Y no hay pa' ir pa' ir pa' ir pa' que cruza la raya Gracias.